Emma Coronel, acosada por gobiernos de Estados Unidos y México, revela el abogado del Chapo. Una prueba de esto fue el arresto de Ismael Bailey, de 36 años, el cual escoltó a Emma, comentó el abogado. El abogado del Chapo Guzmán, Juan Pablo Vadillo, reveló que Emma Coronel, esposa de El Capo, está sufriendo por acoso de parte del gobierno de México y Estados Unidos. Indicó que una clara prueba de esto fue el arresto de Ismael Bailey, de 36 años, persona que la escoltó. Este hombre fue detenido por supuestamente venderle droga a un agente encubierto. Ismael fue captado este miércoles y acusado de venta de una sustancia controlada y por conspiración, presuntamente por actuar como custodio cuando se transportó una carga de cocaína en Nueva York. También el abogado anunció que el Chapo escribió una supuesta carta dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde asegura que la Corte de Nueva York le dictó una sentencia condenatoria ilegalmente en la prisión más severa y terrorífica de los Estados Unidos. Escrito que habría sido enviado el 14 de septiembre pasado. El Chapo también dijo que el gobierno de los Estados Unidos no lo requirió en extradición, ni cumplió con ninguno de los requisitos que exige la ley de extradición. En este escrito, que está dirigido también a la Suprema Corte de Justicia en México, se señala que seguirán luchando contra su traslado a Estados Unidos, hecho que ocurrió el 19 de enero. Cabe recordar que Emma Coronel, al ser la esposa del hombre más buscado del mundo, en algún momento sintió miedo desde que conoció a Guzmán Loera. Sin embargo, ella demuestra que no fue así. En entrevista de Telemundo, Emma Coronel confesó que el miedo llegó a su vida cuando se convirtió en madre. Antes de eso, los cambios constantes de residencia y demás no fueron un problema para la esposa del exlíder del cártel de Sinaloa. Cuando sí ya empecé a preocuparme más y cosas así, fue cuando nacieron mis hijas. Y también salió en los medios. Emma Coronel tuvo a sus gemelas, Emily Guadalupe y María Joaquina, en el hospital Antelope Valley, en los Estados Unidos. Ella asegura que decidió fueran ciudadanas americanas por su propio bien. Sin embargo, y a pesar del hermetismo, la noticia del nacimiento de sus gemelas fue un boom en los medios.